A continuación, Matemática Cuarto Primaria. Queridos alumnos, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Ligia Quezada y en esta oportunidad desarrollaré el tema de identifica patrones en gráficas generadas en qué parte, en triángulos y cuadriláteros. ¿Para qué área? Para el área de Matemática para el grado de Cuarto Primaria. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, ese tema les ayudará a ejercitarse en habilidades, destrezas y mucha atención numérica y pensamiento lógico. Antes de empezar, te recomiendo siempre lavar constantemente con agua y con jabón. Y si tú sales, por favor utiliza tu gel y sobre todo tus mascarillas. En esta ocasión nos acompaña Ruth en el lenguaje de señas. Hola Ruth. Bueno, damos inicio. Te recordarás que hemos visto patrones en suma, en resta y multiplicación. Pero ahora vamos a conjugar ambas partes. Vamos a jugar en esta parte con nuestras figuras, pero a la vez vamos a poner mucha atención en el área numérica. También te invito a que constantemente repases las tablas, porque las tablas son importantes en este tema. Primero, recordamos, un patrón es una secuencia de cantidades gráficas, colores u eventos que construyen una estructura o un sistema. Como podrás observar ahora, tenemos figuras. Bueno, ahora vamos a dar a conocer un ejemplo. Ejemplo de un patrón numérico. ¿Qué observas tú en la pizarra? Excelente, muy bien. Estamos viendo cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos y ciento veintiocho. ¿Qué crees tú que está pasando acá? ¿Será una suma? No. Muy bien. Es una multiplicación. Multiplicado por dos. Cuatro por dos nos da ocho. Exacto. Muy bien, te felicito. Entonces, en estos dos tenemos otra multiplicación. Y ocho por dos, ¿qué nos da? Dieciséis. Y dieciséis por dos nos va a dar treinta y dos. Muy bien. Ahora acá, ¿qué nos tocaría? Vamos a repasar un poco las tablas. Entonces, decimos treinta y dos por dos, dos por dos. Ayúdame. ¿Cuánto nos da? Muy bien. Nos da cuatro. Y cuatro por dos nos da seis. Excelente. Entonces, quiere decir que acá el número va a ser sesenta y cuatro. ¡Excelente! Te felicito. Continuamos. Ahora aquí, ¿tú qué ves? ¿Qué observas? Muy bien. Estamos agregándole un número al que sigue. En este caso, estamos diciendo, el siguiente de dos más uno nos da tres. El siguiente de tres, cuatro más dos nos da seis. ¿Cuál nos sigue? Exacto. Muy bien. Nos toca el número diez. El diez más cinco, ¿qué número tenemos? Ayúdenme. Diez, once, doce, trece, catorce y quince. Muy bien. Tenemos aquí el quince. Pero como nos están indicando que el número siguiente más uno, entonces nos tocaría el número veintiuno. Muy bien. Te felicito. Significa que estás poniendo atención en seguir el patrón. Y luego, para finalizar, tenemos el veintiocho. Ahora, ¿qué también estás observando acá? Estás observando que estamos también con las figuras. Exacto. ¿Qué tenemos acá? Un triángulo. Si tú te das cuenta, estamos formando la misma operación que puedes tú observar en la parte de arriba. Tenemos el uno. Luego, le vamos a sumar al siguiente número uno. Entonces, significa que tenemos tres. El siguiente, ¿cuál nos tocaría? Muy bien, te felicito. Nos tocaría el número seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Ahora, te pregunto, ¿cómo tú puedes formar esto? No, exacto. Podemos formar el número quince. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Que está acá. Y nos toca ver el número quince. Que lo encontramos al final. ¿Qué estamos realizando? Estamos realizando un patrón por medio de gráficas, por medio de números, pero a la vez teniendo una misma secuencia. Significa que un mismo patrón. Entonces, ahora yo te realizo las preguntas. Primero, ¿qué tipo de patrón se aplica en este ejemplo? Muy bien, es un patrón de multiplicación. Excelente. Y en el siguiente patrón, ¿qué estás tú observando? ¿Será lo mismo multiplicar o será suma? Excelente, te felicito. Es un patrón de suma. Entonces, para el número uno, va a ser igual a una multiplicación. Y para el número dos, va a ser igual a una suma. Te felicito. Has puesto mucha atención. Pero ahora yo necesito que pongas más atención en esto. Vamos a observar lo siguiente. Observa el patrón geométrico de puntos y convierta en números. ¿Qué quiere decir esto? Hemos observado una multiplicación, una suma y representando en triángulos. Ahora vamos a representar en cuadros. ¿Consideras que todos los cuadros, los cuadritos son cuadrados? Hagamos la prueba. ¿Son cuadritos? Efectivamente. ¿Cuántos cuadritos tú observas acá? Y nosotros vamos a observar 16 cuadritos. Muy bien. Ahora, ¿cuántos cuadritos tú vas a formar? Tomémonos un tiempo. Vamos a quitar estos para que de esta manera comprendamos mejor el ejemplo. Ya tienes tú el dato. ¿Cuántos cuadritos podrías tú formar? ¿Recuerdas? Hemos visto sumas, hemos visto multiplicaciones, pero también hemos visto elevado al cuadrado y al cubo. Y es momento de que lo apliquemos. Si te das cuenta, si lo elevamos a la 1, estamos viendo el primero 16 elevado a la 1. ¿Qué significa? Que va a ser 16. ¿Estamos cumpliendo? Sí, porque son 16 cuadritos. Ahora, vamos a poner otro reto. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Qué significa? Exacto. Muy bien. Significa que vamos a tener 2 elevado al cuadrado. ¿Qué significa? Cuatro. ¿Cuántos cuadros formamos? Formamos 4. Formamos 4. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora, ¿cuál nos toca? Exacto. Nos toca el número 3. 3 elevado al cuadrado. Entonces, 3 elevado al cuadrado significa que vamos a hacer una multiplicación. 3 por 3 y 3 por 3 son 9. Ya vimos la parte numérica. Pero, tenemos que ver ahora la parte en la gráfica. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cumplimos, excelente. Muy bien. Cumplimos los 9. 9 cuadros formados, 3 elevado al cuadrado. Y ahora, vamos a formar el último que nos corresponde. ¿Qué sería? 4 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Entonces, decimos, 4 por 4 son 16. Entonces, vamos nosotros a formar. Uno, dos, tres. Y por último, nosotros aquí, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Exacto. Hemos formado el número 16. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Que estamos cumpliendo con cada uno de ellos. Ahora, ¿qué nos corresponde? Muy bien. Nos corresponde realizar la sumatoria. Entonces, realicemos la sumatoria conjuntamente. Vamos a borrar aquí. Vamos a decir, 1, 16 elevado a la 1 es igual a 16. Luego, decimos, 2 elevado al cuadrado es igual a 4. 3 elevado al cuadrado es igual a 9. Y por último, vamos a ver, ¿cuál nos hace falta? Observemos el cuadro. Exacto. Nos hace falta el número 1. Que sería, acá, decir, 16 elevado a la 1 significaría 16. Te das cuenta, iniciamos, finalizamos con 16. ¿Y cuántos cuadritos tenemos? Efectivamente, tenemos 16 cuadros. Bueno, te doy un tiempo para que lo puedas copiar y para que puedas comprender la secuencia que nosotros utilizamos. excelente, muy bien. Te recuerdo, esto podrías tú realizarlo constantemente, no solo con estos cuadros. Podrías agregar más cuadros. Podrías también agregar triángulos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nosotros hemos completado esta secuencia. Ahora, vamos a dar un repaso para poder volver a este inicio. Tenemos, ¿cumplimos con la identificación de los triángulos y de los cuadrados? Sí, cumplimos. Muy bien. ¿Vimos un ejemplo cuando estamos multiplicando? Sí, vimos el ejemplo cuando estamos multiplicando. ¿Podemos nosotros hacernos esa pregunta? Sí, podemos hacernos esa pregunta. Si estamos sumando o estamos multiplicando. Y aquí, ¿qué vimos nosotros? Que estamos sumando. En el segundo patrón, nos dice qué estamos observando. Y estamos observando efectivamente una suma. Por un constante, que en aumento va a ser 1. Muy bien. Ahora, nos vamos acá y decimos, observamos un patrón geométrico. ¿De qué? De cuadros. ¿Estamos cumpliendo con los cuadros que nos piden? Sí, efectivamente. Fueron 16 cuadros. ¿Qué? Luego nosotros estamos interpretando, ¿qué? Una multiplicación elevado al cuadrado y que vamos a encontrar un mismo resultado. ¿Cuántos cuadros observaste? Al inicio observaste 5, observaste el cuadro de 16. Luego fuiste con tus conocimientos elevado al cuadrado, elevando cada número. Primero, ¿esto qué nos indica? De que tú estás constantemente, uno, repasando las multiplicaciones. Dos, estás poniendo atención en el tema patrones. Y tres, estás aplicando la suma, la multiplicación y los números constantes. Tanto en números como en figuras geométricas. Muy bien. Eso el día de hoy lo hemos aprendido. Ten presente. Todo lo que nosotros aprendemos constantemente, tenemos que guardarlo en nuestros trabajos, en nuestro portafolio de Aprendo en Casa. Después de esto, siempre mis recomendaciones es lavarse constantemente con agua y con jabón. Lo que hoy aprendiste, compártelo en casa. ¿Sabías tú que el primero de octubre se celebra el Día Internacional de la Música? Todo tiene un ritmo, todo tiene una secuencia, todo tiene un patrón. Si tú le das... Estás manejando patrones. ¿Qué significa? Si te dicen, aplauda cinco veces y zapatee tres veces. ¿Qué significa? Estás llevando un patrón. Hagamos la prueba con la música. Y eso es un ritmo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres. Y entonces estamos llevando un patrón. Y eso se convierte en un futuro, todos juntos, puedes formar una música. También te deseo, de todo corazón, un feliz Día del Niño y que la pases súper bien, que te diviertas, que juegues, porque todos tenemos un niño por dentro. Y tú tienes el privilegio de ser aún un niño. De todo corazón, te mandamos un fuerte abrazo. Recuerda, lávate constantemente y si sales, aplícate gel y utiliza tus mascarillas. Quédate en casa. Hasta la próxima.